El 10 de junio es el Día de la Seguridad Vial. Recordá que en bicicleta también debemos respetar las normas de tránsito, nunca en contramano. Las ciclovías tienen el mismo sentido de circulación que la calle. Respetá semáforos y sendas peatonales. La circulación por plazas y bulevares sólo está permitida para menores de 12 años. No lleves personas en el manubrio ni realices maniobras peligrosas por un uso responsable de la bici. Es un consejo de la Municipalidad de Totoras entre todos. ¡Gracias!